En el marco de la campaña Navegando al Corazón del Pacífico, nos encontramos en el municipio de Guapi del departamento del Cauca, en coordinación con entidades públicas y privadas. Tenemos servicios de medicina especializada, servicios de odontología, entrega de medicamentos, entrega de ayudas alimentarias, entre ellas bienestarina, arroz fortificado, asimismo la entrega de cuatro sillas de ruedas. De esta manera, a través de la acción unificada del Estado, logramos traer bienestar a las comunidades de este municipio. Impactar positivamente en las comunidades es bastante importante. En Guapi desarrollamos una jornada de salud con bastante éxito, muy contentos, con la satisfacción de las personas nos recibieron con mucha calidez. Es un granito de arena, estamos impactando las vidas y tratando de mejorar la calidad de cada una de ellas. Esta es una oportunidad más de llegar a toda la comunidad en general, teniendo servicios médicos especializados. Y realmente es una experiencia muy emotiva, muy especial, muy bonita. Llegar a esa población, escuchar historias como personas que tienen que viajar durante mucho tiempo en una lancha para llegar y poder recibir ese servicio que esperan tan anuladamente durante cada año, es muy reconfortante. Gracias a todo esto, Guapi es una comunidad que avanza de salud. Estoy muy agradecida que hayan venido con este proyecto, con este médico en general, porque uno lo necesita mucho, porque aquí casi uno pasa, todo tiene que salir a la ciudad porque uno no topa donde hacerse un examen bien. Ojalá ustedes vengan, prácticamente no se olviden de Guapi, visítenlos, que uno se siente muy orgulloso que ustedes hayan venido. Estoy muy agradecida por esta ayuda médica que los han brindado.